Este viernes, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, anunció una recompensa de 5 millones de dólares, por información que conduzca al arresto o condena de cuatro narcotraficantes mexicanos, entre ellos Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa. Los otros narcotraficantes señalados, son los hermanos, Ruperto Salgueiro Nevarez, José Salgueiro Nevarez, y Heriberto Salgueiro Nevarez, quienes operaban bajo el cobijo del cártel de Sinaloa, informó el Departamento de Estado. Aureliano Guzmán, y los hermanos Salgueiro, están acusados de violar las leyes de drogas de Estados Unidos, que incluyen operaciones de distribución internacional de fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Las acusaciones datan del 13 de noviembre de 2019, y del 19 de febrero de 2020, mismas que se encontraban selladas. Cabe destacar que apenas hace unos meses, El Guano estuvo involucrado en una intensa disputa contra una célula del cártel de Sinaloa, por el control del llamado Triángulo Dorado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.